¿Sabías que hay gente con mucha, 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 mucha plata que no paga impuestos? Bueno, eso seguro lo sabías, pero no me refiero a los que evaden impuestos, sino a leyes que crean privilegios para que grandes empresarios y funcionarios con sueldos millonarios no paguen impuestos. Ya que todos están de acuerdo con reducir el déficit fiscal. Nunca vamos a apoyar un presupuesto que tenga déficit fiscal. El orden fiscal. El déficit subió y tenía que bajar. ¿Por qué no pasarle la motosierra a los privilegios de los más ricos? Empecemos desde el principio. ¿Qué son los gastos tributarios? ¿Qué es gasto tributario? Los planeros de lujo. Es plata que el Estado deja de percibir por beneficios impositivos a determinadas actividades, empresas o contribuyentes. Algunos de estos gastos tributarios sí funcionan de forma progresiva, como la devolución del IVA a los productos de la canasta básica. Pero hay otros que funcionan exactamente al revés. Por ejemplo, los jueces y funcionarios del Poder Judicial, que pueden llegar a cobrar hasta 4 millones de pesos por mes, pero no pagan impuesto a las ganancias. O los honorarios de los directivos de empresas, que están exentos de IVA. O los inmuebles rurales, que no se contabilizan entre bienes personales. O los regímenes de promoción a la industria minera, que la eximen de pagar IVA y muchos otros aranceles. Estos gastos tributarios y otros beneficios impositivos equivalen al 4,75% del PBI. O sea, casi 10 veces más que lo que se destina a los llamados planes sociales. El potenciar trabajo. Y como si no fuera suficiente con ser regresivos, estos gastos tributarios tienen menos control que voz de bajón en un local de comida por peso. Ni se los revisa periódicamente, ni accedemos a los datos de sus beneficiarios, que están protegidos por el secreto fiscal. Entonces, ¿qué hacemos para terminar con estos privilegios? El Ejecutivo mandó al Congreso una propuesta de presupuesto 2024 que plantea que se revisen algunos de estos beneficios, la famosa separata impositiva. Tiene sentido que el Congreso discuta el tema porque el Estado le está dando millones y millones de pesos en beneficios a quienes ya de por sí se la llevan en pala, mientras el 40% de los argentinos y argentinas son pobres. No es solamente una cuestión de déficit. Privilegiar a los privilegiados es un lujo que no podemos darnos.